Viene con la pelota Federico Martínez, soltó para Chacón, qué bien que la hicieron Martínez, le puede pegar Martínez, abrió notable Martirena, está Martirena al medio, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool, gol! ¡De Liverpool, Martirena! La hicieron bárbaro, Martínez, Chacón, Martínez Y Martirena, a la derecha estaba abierto el carrilero, la sirvió al medio, un desvío y adentro, un desvío y a cobrar Martirena, dice que gana Liverpool 1 a 0 frente a Boston River en 5 minutos del segundo tiempo Más allá del gol, la concepción colectiva fue excepcional, un taco de Chacón, Federico Martínez Que abre bárbaro el balón para la llegada de Martirena, amabó a rematar y lo dejó solo al número 15 Que definió bárbaro ante la salida de Falcón No pudo Álvarez sobre la línea Y Liverpool que arrancó con todo el segundo tiempo, está ganando en su casa 1 a 0 ¡Golazo de Cololo! Estamos con vos 13, 13, 13, 13 minutos Ay, justo con los vómitos, por eso me gustó para cantarlo 13 minutos del segundo tiempo, Liverpool 1 a Boston River 0 Se viene justamente el sastre Ahí está, qué lindo, vamos a ver el ambiente Me gusta, Lozano ¿Para quién? Para Rodríguez, le puede pegar Facundo Alarco ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, golazo de Facundo Rodríguez Se animó a pegarle de afuera Boston River tenía Tenía que empatarlo rápido porque estaba en el peor momento Liverpool lo podría haber cacheteado más de una vez No lo hizo Y Boston River aprovechó un zurdazo magistral de Facundo Rodríguez A la altura de la media luna Picó y se le metió en el primer palo a Lentinelli Gol de Boston River que en 14 minutos del complemento lo empata Sí, mucha pasividad por la defensa de Liverpool Lo dejaron solo a Facundo Rodríguez Que miró, la midió, la ubicó Lentinelli Creo que se come la mague de que algún jugador la pudiera tocar En el medio de la trayectoria Y cuando quiere reaccionar es demasiado tarde Termina siendo algo remiso en la reacción Lentinelli Buen gol de Facundo Rodríguez para empatarlo Cuando Boston River no estaba jugando bien Golazo de Cololo Tiro de esquina para Liverpool, punto derecha Le va a pegar esta pelota a Federico Martínez Insisto, estamos empatados Pero va a Liverpool con la fuerza aérea Subió Lemo, subió García Está Chocobar en el área también Le va a pegar esta pelota a Federico Martínez Insisto, acá llega el envío Primer palo Saca a medias, Boston River Figueredo en la media luna Remate Gol 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 de Liverpool el Tofi Hernán Figueredo Gol del negro de la cuchilla el capitán Tiro de esquina de Federico Martínez Otra vez quedó mollando Esta vez a la altura de la media luna La agarró de zurda La agarró de primera La colgó en el ángulo Golazo de Liverpool el Tofi Figueredo Liverpool 2 Boston River 1 Golazo del número 13 Encontró la pelota bollando en la puerta del área Hizo todo zurda Levantarla y sacar una volea magistral Para vencer la resistencia de Falcón Cuando se venía el final del partido Y caía la presión sobre el negro y azul Frotó la lámpara El talense Figueredo gana Liverpool Ahora 2 a 1 Golazo de Cololo Ya está Vuelve el fútbol El cuño se le entrega al arquero de Liverpool 7 minutos Más descuentos para que termine Por correas para tu vehículo Camión o industria Pasa por la Rique Correas Continental Para una máxima durabilidad y confiabilidad Correas Continental En la Rique todo rueda mejor Gana Liverpool 2 a 1 Busca el tercero Pelota larga Muy largo el envío Tanto para Papelito Fernández Como para Federico Martínez Atrapó Falcón Saliendo del fondo Boston River ahora Ya cruza hacia campo enemigo Con pelota controlada El futbolista Leandro Méndez Acá está el número 14 Méndez coloca para Alan Rodríguez Rodríguez para Lozano Acá está el 6 Lozano coloca atrás para Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez para Alan Rodríguez Acá está el 29 Rodríguez para Lozano Viene Huevo Leandro Lozano Va a Maca Escapó notable Lozano Se puede venir el centro De pierna zurda Tocó notable por abajo Para Méndez Méndez al medio Está el remate No es bueno Igual quedó y no más Gol Increíble Gol 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 de Boston River Gol del Sastre Alan Rodríguez El número 29 La hicieron bárbaro Bárbaro Entre él y Lozano Qué pase al medio Para Méndez Méndez para Rodríguez Rodríguez definió mal En la primera Pero le volvió a quedar ahí Servidita En el punto Peral Y remató al otro palo Al segundo En esta oportunidad Gol de Boston River Que lo empata Son el cierre Liverpool 2 Boston River 2 Alan Rodríguez Sí Y un error garrafal De la defensa de Liverpool De una pelota Que se iba claramente Hacia afuera Martirena La vuelve a meter En cancha Para que le quede A Alan Rodríguez Se la deja servidita Para que Despuntín Defina Ante Lentinelli Y Boston River Encuentra un empate Y puntos Que pueden ser clave En zona roja Golazo De Cololo Nooo 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 Gracias.